Todo contacto deja un rastro. Es la regla de oro de la investigación forense. Un criminal deja atrás o se lleva con él pequeños rastros que pueden llevar a su captura. Depende de la policía y los científicos forenses encontrarlos. A menudo es la pista más pequeña la que puede llevar a una acusación. En Australia, la policía siguió el rastro de un cabello rojo en su búsqueda de un asesino. En Estados Unidos, un secuestrador fue traicionado por las marcas en la madera de una escalera. Y en Gran Bretaña, fibras peculiares capturaron a un asesino con las manos ensangrentadas. En marzo de 1932, el mundo supo que el hijo de uno de los hombres más famosos del planeta había sido secuestrado. El aviador estadounidense, el coronel Charles Limber, había sido el primer hombre en pilotar un avión solo, sin escalas, sobre el Atlántico. Como resultado, se convirtió en un héroe nacional e internacional. En la noche del primero de marzo, alguien colocó una escalera contra la pared de su casa, subió hasta la habitación de su hijo y secuestró al niño. Una ventana abierta, una escalera, y el niño Limber había desaparecido. Las únicas pistas dejadas en la escena fueron la escalera hecha a mano, una nota de rescate por 50 mil dólares y un cincel encontrado a poca distancia. La investigación se complicó por el hecho de que Charles Limber eligió ignorar el procedimiento policial acostumbrado. Estaba decidido a pagar el rescate y a darles a los secuestradores lo que quisieran. El oficial de policía Cargo no tenía mucha experiencia en la investigación de homicidios y estaba claramente intimidado por Limber. Un hombre de gran estatura y fama, y se le permitió a Limber guiar la averiguación de un modo muy inexperto. Las cosas también se complicaron por las acciones de un autoproclamado intermediario, el Dr. John Condon. El Dr. Condon era un maestro retirado de 72 años. No parecía tener ninguna calificación o antecedentes en investigación. Sin embargo, se ofreció como mediador. Cualquiera que tenga experiencia en la investigación de homicidios sabe que hay todo tipo de personas extrañas que se ofrecen a ayudar. Pero Limber, a causa de su carencia de conocimiento, aceptó a esta persona para actuar como mediador y accedió a reunirse con los secuestradores y entregarles el dinero del rescate, unos 50 mil dólares. Cuando John F. Condon Japsi lanzó los 50 mil dólares sobre el muro del cementerio St. Raymond, lo hizo a un hombre con acento alemán. Los 50 mil dólares fueron entregados según encuentro en un cementerio y se suponía que recibirían una nota diciendo dónde estaba escondido el niño. La nota demostró ser falsa. Decía que estaba en un bote anclado en la isla Elizabeth. Pero eso no era cierto. En la oscuridad, a no más de 8 kilómetros de Hopewell, han encontrado el cuerpo del bebé Lindbergh. El cuerpo había estado allí por meses. Todo el escenario del secuestro había sido un engaño. Para ese momento, el rastreo se había enfriado y la policía no tenía pistas nuevas que seguir. Entonces, un científico del gobierno se ofreció a ayudar. Arthur Keller ya se había ganado una reputación como uno de los principales expertos del mundo en todo lo relacionado con madera. Se le mostró la escalera y se le pidieron sus observaciones. Dijo que la madera provenía de varias fuentes. Algunas piezas mostraban marcas peculiares de herramientas, las cuales pudo rastrear hasta un almacén de madera en el Bronx. Mientras tanto, parte del dinero del rescate comenzó a aparecer en el área de Nueva York. La policía fue alertada de que el dinero estaba apareciendo porque entre el dinero había algunos billetes extraños, no de banco, sino algo llamado certificados de oro. Y uno de ellos apareció en un garaje. Ya que era poco usual, el empleado del garaje tomó nota del auto cuyo conductor le había dado el certificado de oro. El auto pertenecía a Bruno Hattman, un inmigrante alemán que vivía en el Bronx. Hattman es el primer arrestado que de hecho poseía dinero del rescate. Su aprehensión es un tributo al espléndido trabajo de los agentes federales, la policía de la ciudad y del estado, guiados por Edgar J. Hoover del Departamento de Justicia. En este garaje frente a la casa de Hattman se encontraron los $3,750 que se muestran aquí. Hattman dijo que tenía el dinero porque lo estaba cuidando para un amigo que se había mudado a Alemania y que luego había muerto allí. El dinero no fue lo único que se encontró en el garaje de Hattman. También encontraron un cepillo de carpintero que hacía marcas idénticas a las encontradas en la escalera. Además, notaron que una viga del piso había sido aserrada en el ático. Cuando llevaron las barandas para compararlas, una de ellas, la baranda 16, encajaba en la hendidura perfectamente. Incluso los agujeros de los clavos estaban a la misma distancia. El juicio en Flemington, Nueva Jersey, se convirtió en un circo mediático. Las multitudes se reunían para ver al héroe nacional y a su némesis. Había sido una investigación complicada y frustrante, y había mucho que el jurado debía considerar. Aquí está el jurado, los 12 hombres y mujeres que tienen la vida de Hattman en sus manos. Estudien estos rostros, amas de casa, granjeros, maestros, trabajadores, una muestra típica de la vida estadounidense. Ellos deben decidir si Hattman es inocente o culpable. La atmósfera en la corte era tensa y estaba cargada emocionalmente. Y tomó esos certificados de oro y los colocó en una cesta, uno tras otro, de 5, 10 y 20, o lo que fueran, y no los contó, ¿cierto? No. Trajeron a muchos testigos expertos para testificar para la fiscalía, incluyendo a todo un equipo de expertos en caligrafía. El señor Hattman bien podría haber firmado cada una de estas notas de rescate, así que en mi mente estoy muy convencido de que él las escribió. Eso lo hizo justo ahí. El señor Hattman estaba muy tranquilo y calmado. Era el testigo experto ideal y creo que el jurado pudo entenderlo y creer exactamente lo que dijo. Al final, a pesar de que toda la evidencia era circunstancial, el jurado fue unánime. Los tres se regresaron, hombres y mujeres que en ese momento parecían ser las personas más importantes del mundo. Sin duda se sentía así. El veredicto que el jurado presentó, asesinato en primer grado, era esperado por millones de personas. A pesar de que hubo errores y retrasos, finalmente se había hecho justicia. Hattman fue enviado a la silla eléctrica el 3 de abril de 1936, pero continuó protestando por su inocencia hasta el final. Marcas de herramientas, fibras, polvo y huellas de pisadas. Encontrar cualquiera de ellos en la escena de un crimen es el objetivo de todos los detectives. La teoría de la evidencia de rastro se basa en el contacto. Dicho simplemente, aquello con lo que el perpetrador entra en contacto contendrá una pista. ¿Dejarán algo atrás o se llevarán algo con ellos? Es esta transacción la que puede contar la historia de lo que realmente ocurrió en la escena de un crimen. Recolectarla es el trabajo de los investigadores de la escena del crimen. Pero no todas las pistas son visibles a simple vista. El desarrollo de la evidencia de rastros como ciencia forense está directamente vinculado a los métodos de examen. En el siglo XIX y antes, las personas habían usado lupas para observar cuidadosamente las escenas de crímenes. Pero por supuesto que el microscopio podía hacerlo mejor. Los microscopios habían existido desde finales del siglo XVI, pero no fue sino hasta el siglo XVII cuando el primer trabajo tuvo lugar. El holandés Anthony van Leeuwenhoek realizó algunos de los descubrimientos más importantes de la historia de la biología. Estos incluyeron el descubrimiento de las bacterias, las células de la esperma y las células sanguíneas. El desarrollo del microscopio es fundamental para el desarrollo de la ciencia forense. Después de todo, no puedes analizar algo a menos que puedas encontrarlo. Y para hacerlo debes usar un magnificador o algo que te dé un mejor aumento. Y eso es un microscopio. Al principio, las personas que usaban estos primeros microscopios no estaban involucradas con la investigación de crímenes. Las primeras personas en usar microscopios fueron frecuentemente las que trabajaban en el campo médico, que usaban microscopios para buscar evidencia de enfermedades. Tengo un artículo muy antiguo de alguien que habla sobre el detective médico, y creo que posiblemente fue allí donde se hizo mucho del trabajo inicial. De hecho, fue un médico francés quien tuvo un rol crucial en uno de los primeros casos de homicidio que usó un microscopio para analizar la evidencia de rastros. Para mediados del siglo XIX, un médico francés llamado Ambroise Tardieu se había ganado la reputación de ser uno de los principales científicos forenses del mundo. Residenciado en París, fue consultado por la policía cuando fueron llamados para investigar una muerte sospechosa en 1847. Era un caso de alto perfil que se convirtió en una de las causas célebres más notorias de Francia. En la noche del 17 de agosto, a la duquesa de Chassot-Pralin se le oyó gritar en su habitación y tocar la campana. Hubo sonidos de lucha y un grito más, pero cuando los sirvientes corrieron a su habitación, encontraron la puerta bloqueada. Presumiendo que debían ser ladrones, uno de ellos corrió al jardín para observar por la ventana. Vio a un hombre que creyó era el duque en la habitación de ella. Al correr de nuevo adentro, esta vez la puerta de la habitación de ella estaba sin cerrojo. El duque no estaba por ninguna parte y la duquesa yacía muerta. Su garganta había sido cortada y estaba muy golpeada. En ese momento, el duque llegó corriendo, vio el cuerpo de su esposa y se lanzó hacia ella en su dolor. Cuando llegó la policía, encontraron un cuchillo ensangrentado y un revólver en el piso. El duque dijo en primer lugar que había escuchado a la duquesa gritar y había ido a ayudarla. Cuando llegó la policía y ya que habían encontrado un revólver manchado de sangre y habían preguntado a quién pertenecía, él dijo que le pertenecía a él. Luego, claro, dijo que había ido con el revólver para intentar rescatar a su esposa, su amada esposa, de mayores daños. Pero la policía tenía sus sospechas. Si había sido un robo, ¿por qué los ladrones no habían tomado ninguna de las joyas de la duquesa? Y si el duque ya había estado en la habitación, ¿por qué aparentemente descubrió el cuerpo de su esposa con los sirvientes como público? Notaron que sólo la culata de la pistola tenía sangre. Así que la policía observó las manchas de sangre y los puntos de sangre que de hecho iban desde la habitación de la duquesa hasta la del duque y se dieron cuenta de que la historia del duque podía no ser todo lo cierta que debía ser. Así que enviaron el revólver a Ambroke Tardieu y éste encontró un cabello en el mango del revólver. Observando el cabello y sus raíces, podía saber que había sido arrancado por la fuerza del impacto y que no era sólo un cabello que había caído de la cabeza de la duquesa. ¿Y quién podía haber blandido el arma aparte del propio conde? Y resultó que éste tenía un fuerte motivo. Se había casado con una de las hijas de un general de Napoleón y tenía una posición en la sociedad. Pero luego de 14 o 15 años, ella había dado a luz a varios hijos y el matrimonio ya no era tan exitoso como podría haber sido. Pero con nueve hijos que mantener y educar, contrataron a una joven institutriz. Y claro, la joven institutriz era más atractiva que la duquesa y tal vez lo inevitable ocurrió, al menos en la mente de la duquesa. Ella insistió en que la institutriz debía ser despedida. A su tiempo fue despedida, pero el duque continuó visitándola. Las cosas llegaron a un punto crítico cuando la duquesa anunció que se divorciaría del duque. Lo que en esos días, París en 1847, habría significado el fin de su posición en la sociedad y sería un completo escándalo. En lugar de enfrentar esto, había entrado en el cuarto de ella con la intención de cortarle la garganta, pero ella luchó y él tuvo que matarla golpeándola con su pistola. Deseaba hacerlo parecer como si intrusos habían tratado de abrir la ventana de la habitación, pero habían sido descubiertos por el sirviente en el jardín. Sabía que tenía tiempo de regresar a su propia habitación antes de que regresaran adentro de la casa y lo hizo, pero entonces cometió el error de pretender que acababa de descubrir el cuerpo de su esposa muerta. La minuciosidad del señor Tardieu y su utilización del microscopio habían aclarado cualquier duda. Sin esperar la decisión del jurado, el duque tragó arsénico antes de que pudiesen ponerlo en prisión. El resultado del caso fue un notable éxito para el señor Tardieu y la policía francesa, pero en otras partes, la credibilidad de la evidencia de pistas no era aceptada universalmente. La ciencia forense usada en casos criminales depende realmente de la voluntad de la policía para usarla. Una de las cosas más sorprendentes de la policía profesional inglesa, desde que se formó en 1829, ha sido su actitud artesanal de que básicamente resuelves un caso con trabajo duro y desarrollando destrezas. Y en ocasiones hubo una tremenda renuencia para utilizar científicos. Sin embargo, un libro publicado en 1891 llevaría al asunto a una audiencia mayor. Ha sido traducido y reeditado por años. El libro se llama Investigación Criminal, y el escritor era un magistrado examinador llamado Hans Gross, quien vivía en Austria. También era profesor de leyes en la Universidad de Gross. Hans Gross era un magistrado investigador austríaco. Los magistrados investigadores en la Europa continental eran individuos que realizaban mucho de lo que llamamos el rol detectivesco. Y luego de unos 13 años trabajando como magistrado investigador, Gross publicó un manual para magistrados sobre cómo debían abordar las escenas de crímenes, cómo debían realizar sus investigaciones y lo demás. Este trabajo tuvo un enorme impacto en los países de habla alemana, y también fue traducido y se usa en el mundo angloparlante. De hecho, la última traducción del manual de Gross para el uso de las fuerzas policiales británicas, y que fue actualizada, es de 1949. El libro fue publicado por primera vez en 1883, así que tuvo una enorme longevidad. Hans Gross es considerado el padre de la investigación forense. No era un científico forense, pero reunió todas las ramas de la ciencia forense, y las puso en un contexto que la policía podía entender. Así que creo que su libro y sus ideas son fundamentales para el desarrollo de la ciencia forense, y con certeza en Europa. El libro de Hans Gross tenía muchos fanáticos, incluyendo a Sir Arthur Conan Doyle, que lo usaba para leer los métodos de investigación. Inspiró algunos de los argumentos para su detective ficticio, Sherlock Holmes. La investigación criminal tuvo una profunda influencia en muchos aspirantes a criminólogos. Entre muchos devotos estaba el químico alemán llamado George Popp. Popp estuvo involucrado en el primer crimen en ser resuelto por el examen de evidencia geológica, partículas tan pequeñas que era necesario un microscopio para examinarlas. El crimen tuvo lugar en 1904 en Frankfurt, Alemania. Una modista de 52 años llamada Eva Dich fue encontrada estrangulada con su propia bufanda de seda. Cerca del cuerpo la policía encontró un mugriento pañuelo. Le dieron esto a George Popp, y éste pudo darles algunos detalles interesantes sobre el hombre que lo desechó. 1. Inhalaba rapé. 2. Trabajaba en un ambiente donde respiraba polvo de antracita y arena. La policía se centró en un hombre llamado Kurt Lowback. Este, Inhalaba Rapé, trabajaba en una cantera de arena y recientemente había trabajado en una planta de gas donde había estado en contacto con antracita. Sin embargo, negaba cualquier participación en el crimen. La policía tomó muestras del polvo de debajo de las uñas de Lowback. Su higiene personal dejaba mucho que desear y había bastante allí. Bajo el microscopio, Popp encontró rastros de arena, antracita y, más importante, hilos de la bufanda de seda. Al registrar su habitación, la policía encontró un cuchillo. Había fragmentos de tierra en él. Los minerales encontrados eran idénticos a los de la escena del crimen. Cuando fue confrontado con toda esta evidencia de rastros, Lowback confesó el asesinato. Los diarios encontraron este caso fascinante. Y reconocieron el rol de George Popp en él. Y se convirtió en el detective del microscopio. Fue exactamente el tipo de caso que le dio a la evidencia de rastros la credibilidad y el reconocimiento que tendría después. George Popp fue uno de los pioneros en usar el microscopio para la ciencia forense. Trabajaba principalmente en el campo de la salud. Pero fue una de las primeras personas en usar un microscopio en el contexto forense. Con el paso del tiempo, las personas aprendieron que debían ser escrupulosamente limpias para borrar todos esos rastros. Pues de lo contrario, la ciencia forense básica podía conectarlas con las escenas de sus homicidios. Mientras tanto, un joven llamado Edmund Lockhart estaba leyendo sobre los éxitos de las personas como Popp. Y también estaba extasiado por las sorprendentes destrezas detectivescas de su personaje ficticio favorito. Lockhart era un hombre que había quedado fascinado por Sherlock Holmes siendo niño. Y decidió que lo que realmente le encantaría hacer era hacer realidad la idea de Holmes de un modo totalmente científico para resolver crímenes. Edmund Lockhart fue un hombre notable. A la corta edad de 33 años era profesor de medicina forense en la Universidad de Lyon. Lockhart, cuyos padres eran personas de clase media, finalmente logró persuadir a la policía para que le permitiesen establecer su pequeño laboratorio en el piso superior del edificio de la policía. Luego, se dedicó a hacer trabajos extremadamente notables. De hecho, Lockhart comenzó a escribir una obra de nueve volúmenes sobre investigación criminal, pues había cubierto toda la materia con absoluta minuciosidad. Pero tal vez su legado más importante a la ciencia forense fue lo que llegó a conocerse como el principio de intercambio de Lockhart. Todo contacto deja un rastro. Lockhart realmente decía, no te acerques, no toques. Espera a que lleguen los expertos para que puedan ver cuáles rastros fueron dejados por el criminal. Antes de esto, la actitud hacia las escenas de crímenes era muy diferente. Las personas decían, oh, hay mucha sangre en la pared o en los pisos, y la lavaban. Y movían el cuerpo y arreglaban la habitación porque no se veía bien. Bien, si no luce bien, pero si alguien va a intentar descubrir lo que ocurrió y posiblemente quién lo hizo, entonces deben poder ver la escena del crimen como estaba en el momento exacto en que el cuerpo tocó el piso. Y fue la evidencia de rastros la que le permitió a Lockhart resolver un crimen que cementaría su reputación como científico forense. El caso ocurrió en Lyon, en 1912. Cuando una hermosa joven llamada Marie Latel fue encontrada estrangulada en el salón de chalé de sus padres, la primera persona de quien sospechó la policía fue su aspirante aprometido, Emile Gorban. Desafortunadamente para la policía, Emile parecía tener una sólida coartada. Había estado bebiendo y apostando con algunos amigos a varios kilómetros de allí, y el grupo no se separó hasta la una de la mañana. Marie había sido asesinada cerca de la medianoche. La policía local estaba desconcertada y le pidió ayuda a Lockhart. Este usó una lupa en el cuello de la chica y descubrió el lugar en el que las uñas de los pulgares habían presionado y habían rasgado la carne. Lockhart obtuvo raspaduras de los dedos y uñas de Emile Gorban. Entre ellas, halló rastros de un polvo que encontró desconcertante. Bajo el microscopio, Lockhart fue capaz de identificar los granos. Eran arroz en polvo, una base común para el polvo facial. También había rastros de óxido de zinc, óxido de hierro y bismuto, todos usados comúnmente en cosméticos. Comparó esto con el polvo facial hallado en la habitación de Marie. Sí, eran idénticos y aún más había sido hecho especialmente para ella por un químico local que identificó su propio trabajo. Confrontado con la evidencia, Gorban confesó. Pero, ¿qué hay de su cuartada? Bien, sus amigos habían estado tan ebrios que no notaron que él había adelantado las manecillas del reloj una hora y media. Así que eran las once y treinta cuando se fue y no la una de la mañana como había asegurado. Creo que muchas personas dirían que a causa de esa noción de contacto y rastros, Lockhart encapsula en esa frase el tipo de pensamiento que todo investigador de la escena de un crimen necesita a comienzos del siglo XXI. Así que los principios de Lockhart se convirtieron en evangelios forenses, pero la noticia no se esparció de inmediato. Estas nuevas técnicas de la ciencia forense recorrieron el mundo, pero en algunos lugares las conocían mejor que en otros. Y llegó el turno de Melbourne para tener que investigar un polémico crimen con el caso de Alma Church, una niña de trece años que vivía en Melbourne. El crimen tuvo lugar en uno de los peores distritos de Melbourne, Gone Alley. Era un área de muy bajo nivel del este de Melbourne. De hecho, una de las testigos era una prostituta que había estado recorriendo ese callejón buscando clientes hasta la una de la madrugada. Al 31 de diciembre de 1921, el cuerpo de una niña de trece años fue encontrado en el callejón. La posición de su cuerpo era peculiar, pues sus piernas habían sido colocadas debajo de ella y su cabello, que era rojo, estaba esparcido alrededor de ella como un halo. Los detectives que lo investigaban concluyeron que probablemente había sido llevada allí desde otro lugar, tal vez en una sábana, y que la acción de retirar la sábana había hecho que sus piernas quedasen debajo de ella y probablemente habían ocasionado el patrón de su cabello. La víctima era una estudiante local quien había sido reportada desaparecida el día anterior. Ya que Alma tenía trece años, las personas estaban verdaderamente impactadas por el asesinato, e incluso, a pesar de que muchas personas allí no amaban a la policía, les brindaron toda su cooperación para intentar resolver este asesinato. Muchos ofrecieron evidencia útil. Era obvio que había sido asesinada en otro lugar. Había pocos autos allí en ese tiempo, así que alguien la había cargado, probablemente en la sábana, y había desechado el cuerpo. La policía pensó que era alguien local. La policía investigó y encontró al propietario de un bar local, Colin Ross, quien les dio una notablemente detallada descripción de la ropa que la joven Alma vestía, hasta el punto en que ambos detectives pensaron que era sospechoso que él hubiese notado tanto sobre lo que ella vestía. Los testigos aseguran haberlo visto mirar a la niña en la galería, y uno aseguraba haberlo visto en el bar de Ross. La policía encontró dos sábanas en el cuarto trasero del bar y le pidieron que las entregara. Fueron enviadas al doctor Charles Price, un químico del laboratorio del gobierno de Melbourne, quien pasó horas examinándolas con una lupa. En una de las sábanas encontró 22 cabellos dorados rojizos. Supo de inmediato que los cabellos no provenían de un animal, ya que existen ciertas diferencias fundamentales. Las diferencias se basan en la morfología del cabello, que es la forma del cabello, las características del canal central que lo atraviesa, y las escamas que están en su superficie. Un cabello animal tiene un núcleo central continuo. En uno humano, el núcleo se interrumpe. También sabían que algunos de los cabellos tenían más de 30 centímetros. Con certeza era de una mujer. Lo que no podían descifrar era por qué algunos tenían un color más claro que otros. Al no ser expertos en análisis de cabellos, se propusieron averiguar más. Esto implicaba una metodología práctica. Comenzaron a observar mujeres con cabello rojo. En ocasiones, las mujeres tenían sospechas por eso. Pero por sus propias observaciones, comenzaron a darse cuenta de que el cabello de la nuca en ocasiones es más claro que el resto del cabello. En todo caso, Colin Ross fue acusado. Sostenía que el cabello debía ser de alguna de sus amigas, ya que él se divertía con otras amigas en su sofá, en su bar. Pero, mientras sugerían más personas que podrían ser las propietarias del cabello, estas eran examinadas en el laboratorio de ciencia forense, y observaron que el cabello de esas personas era notablemente diferente. La opinión de Price fue que el cabello encontrado en la sábana era consistente con el de Alma. En el juicio de Ross, la fiscalía presentó su evidencia con confianza, y la defensa la encontró difícil de refutar. Ross fue hallado culpable y colgado el 24 de abril de 1922. El caso de homicidio de Go Nally resaltó la importancia del análisis de cabellos, y este sigue siendo una importante herramienta forense. El análisis de cabellos es importante porque perdemos cabello, y este puede ser removido durante una pelea o un asalto. Actualmente dependemos mucho menos del microscopio, y mucho más de tratar de obtener ADN de los cabellos. El cabello generalmente no contiene mucho ADN. Hace tal vez unos 10 años, solíamos pensar que solo podríamos obtener ADN de la raíz de un cabello, pero recientemente hemos obtenido muchos éxitos buscando ADN en áreas del cabello que no tienen raíces. De hecho, comparados con los métodos actuales de análisis de cabellos, los usados en el caso de homicidio de Go Nally eran muy crudos, a tal punto que el caso ha tomado otro giro recientemente. Un investigador se topó con algunas de las muestras originales del cabello de Alma, las cuales fueron examinadas por dos importantes científicos forenses. Ambos concordaron en que el cabello de Alma y el encontrado en la sábana no eran los mismos, así que al parecer, en este caso, los métodos forenses de la época simplemente no eran los adecuados y como resultado un hombre inocente pudo haber subido al patíbulo. En los años 30 en Estados Unidos, la evidencia de rastros ya estaba en el centro del escenario en el juicio del bebé Limber. Estaba ya por llegar a los titulares de nuevo. En este caso, el diligente trabajo policial y la evidencia forense lograron que el asesino fuese finalmente atrapado por un cabello corto. El crimen tuvo lugar en la periferia de Nueva York en abril de 1936. La víctima era una mujer joven llamada Nancy Titterton. Era una adinerada escritora que estaba felizmente casada con un ejecutivo de la NBC. Era la tarde del Viernes Santo cuando dos hombres llamaron a su departamento para entregar una silla que había estado en su taller para reparaciones. Al golpear la puerta no hubo respuestas, pero ya que la puerta no estaba asegurada, entraron para ver si ella estaba en casa. ¿Hay alguien en casa? Al no obtener respuesta, Theodore Kruger y su joven asistente Johnny Fiorenza decidieron traer la silla de cualquier modo. Nancy les había dicho que rara vez salía, así que estaban intrigados de que no estuviese allí. Decidieron dar un vistazo para el departamento y pronto descubrieron por qué no había respondido. En el baño encontraron el cuerpo de Nancy. Había sido violada, estrangulada y arrojada en la tina. Llamaron a la policía inmediatamente. Para 1936, la ciencia forense estaba razonablemente avanzada, así que los detectives esperaban encontrar evidencias razonables de huellas de pisadas en la alfombra y esas cosas. En las huellas de pisadas en la alfombra encontraron rastros de pelusa, que probablemente procedían de los reparadores de muebles, pues era el tipo de pelusa con la que se reparan muebles. El cordón fue encontrado cuando sacaron el cuerpo de la tina, estaba debajo de ella. Tenía unos 33 centímetros de largo y era un tipo especial usado en persianas. Por las marcas en las muñecas de ella, parecía que el asesino le había atado las manos antes de violarla. Luego había cortado el cordón para borrar la evidencia y pensó que se lo había llevado todo con él. Si ese era el caso, entonces obviamente había temido que el cordón pudiese incriminarlo, lo que lo haría una pista valiosa. Todos los fabricantes de sogas y cordones en Nueva York fueron contactados. Junto a la cama, los detectives encontraron un cabello. Su aspecto blanco y rígido no era usual. Claramente, no era humano. Era un cabello grueso, demasiado pesado para haber entrado por la ventana o algo así. Y no era el tipo de cabello usado en la restauración de muebles. Al analizarlo, se encontró que era de un caballo idéntico al tipo usado en esa misma silla. Pero ambos hombres negaron haber entrado en la habitación al revisar el departamento. Y habían estado juntos todo el tiempo, así que, ¿cómo había llegado allí? Y algo más confundía a la policía. No había señales de entrada forzada, así que parecía que Nancy había dejado entrar a alguien voluntariamente. Sin embargo, se sabía que era tímida y nerviosa con los extraños, así que tal vez conocía al visitante. Los detectives sospecharon que tal vez uno de los reparadores de muebles había estado en el departamento más temprano ese día. Realizaron averiguaciones. En la mañana del homicidio, Kruger, el hombre mayor, había estado ocupado en el taller. Pero había estado solo. El joven Johnny aseguraba haber ido a visitar a su oficial de libertad condicional. Había estado condenado previamente. Por supuesto, cuando lo investigaron, de hecho, era Viernes Santo. Así que el joven reparador de muebles se convirtió en sospechoso. Su oficial de libertad condicional no había ido a trabajar ese día, así que la policía decidió investigar los antecedentes de Fiorenza. Había sido arrestado cuatro veces por robo y había servido dos años en prisión. Pero quizá lo más interesante para la policía era que había sido diagnosticado como ilusorio y propenso a fantasías salvajes. Entonces, los detectives finalmente tuvieron un avance en el rastreo del cordón. Había sido hecho por la Hanover Kordash Company de York, Pensilvania. Y un distribuidor de Nueva York le había vendido un rollo de él a la tienda de Kruger. Los detectives detuvieron a Fiorenza y lo interrogaron por horas. Él aún negaba saber algo sobre el asesinato. Entonces, uno de ellos presentó dramáticamente los restos del cordón. Lo balanceó frente a él y le dijeron cómo lo habían rastreado hasta la tienda de Kruger. A la luz de esta evidencia, se derrumbó y confesó. Había visto a Nancy por primera vez cuando fueron a recoger la silla para repararla y se había aprendado instantáneamente de ella. Había ido al departamento esa mañana. Por supuesto, ella lo había visto antes. Así que, lo dejó entrar. El cabello de caballo, obviamente, había logrado llegar hasta la habitación mientras él luchaba con ella en la cama. Él arrojaría luego el cuerpo en la tina y se llevaría el cordón con él en caso de que lo descubrieran. Pero un pedazo había quedado atrapado debajo del cuerpo de ella, dando a la policía esa importante pista. Trató de alegar locura temporal, pero el hecho de que se hubiese llevado el cordón y un cuchillo con él contradecían esto y el jurado lo encontró culpable. Fue enviado a la silla eléctrica en Zing Zing. El hecho de que la víctima era adinerada y casada con un ejecutivo de la NBC significaba que el caso iba a atraer publicidad. Además, en esta ocasión, los diarios estaban llenos de admiración por los métodos forenses usados por la policía y tenían su ángulo. Después de todo, una silla había enviado a un asesino a la silla. Con el desarrollo de métodos y análisis de evidencia de rastros cada vez más precisos y sofisticados, los criminales tenían que trabajar más duro para cubrir sus huellas. Pero el antiguo trabajo detectivesco aún era importante. En 1968, los detectives tuvieron que usar toda su capacidad de observación para construir un caso contra un asesino. Fue un asesinato particularmente cruel que tuvo lugar en Bromley, Inglaterra. Cerca de las 8 en punto de la noche del 7 de febrero, Bernard Joseph regresó del trabajo para encontrar a su esposa, Claire, muerta en la habitación. Estaba boca abajo y su garganta había sido cortada. Ella llevaba un vestido rojo de lana, un hecho que sería importante más adelante en la investigación. La autopsia confirmó que el ataque había sido particularmente cruel. El asesino había tratado de estrangular primero y luego le cortó el cuello con una cuchilla dentada. Faltaba un cuchillo de pan de la cocina. Más temprano esa noche, había llamado a su suegra por una receta de suflé de limón. Ella llamó cerca de las 6 p.m. y comenzó a prepararla. Los ingredientes aún estaban en el tazón de mezclar, así que la policía presumió que había sido interrumpida por el asesino. No había señales de entrada forzada, así que pudo haber conocido a su asesino y haberlo dejado entrar. Para confirmar esto, había dos tazas de café medio vacías y algunos bizcochos en la mesa. Había abierto el paquete especialmente y las había colocado en una bandeja, algo que ella no hacía normalmente con los amigos cercanos o familia. Así que conocía a su visitante, pero no demasiado bien y de allí la formalidad. Los detectives comenzaron a concentrarse en los amigos y vecinos de Claire. Uno de ellos era Roger Payne, un empleado bancario de 27 años que había tenido condenas previas por atacar mujeres. Ciertamente había estado en el departamento de Claire antes de visita con su esposa. Una semana después de esta visita, Claire había conseguido empleo como operadora telefónica. Creyendo que necesitaba más ropa para el trabajo, recordó un vestido de lana color cereza. Había estado guardado en un maletín por meses, pero ella lo rescató de ese almacenamiento y comenzó a usarlo de nuevo. Mientras tanto, la policía perseguía a Roger Payne, ya que parecía haber tenido una pelea. Su historia de lo que había hecho el 7 de febrero era complicada. Había ido a una entrevista de trabajo en Londres vistiendo su mejor traje. A su regreso se había desvestido para visitar a su madre, pero había tenido problemas con su auto. Mientras componía el motor, se había golpeado la cabeza con la capota. Eso explicaba el hematoma en su frente. También tenía raspones en sus manos, pero explicó que los había sufrido en una pelea con su esposa. Al día siguiente, envió su traje a la lavandería. La policía tenía muchas sospechas, y a pesar del hecho de que el traje de Payne había sido lavado al seco, lo enviaron para su análisis. El vestido de lana de Claire era muy peculiar, del tipo que se deshilacha fácilmente. Mientras recorrían cada centímetro del traje de Payne, pensaban que habían sido frustrados, pero atrapados en los bordes y uniones de la tela, habían fragmentos de lana color cereza. En total, encontraron 61 fragmentos. Payne no podía alegar haberlos obtenido cuando fue a la casa de Claire con su esposa, porque para el momento de la visita, el vestido de Claire aún estaba almacenado. En un abrigo en la casa de Claire, también encontraron 20 fibras de rayón que concordaban con una bufanda de Roger Payne. También encontraron una fibra de esta bajo la uña de ella. Las tazas de café habían sido analizadas por saliva. Una de ellas mostró rastros de sangre del tipo A, el tipo de Payne. Desafortunadamente, también pertenecía al 42% de la población. El tipo de Claire era mucho menos común, AB, correspondiente solo al 3%. Los detectives decidieron dar un buen vistazo al auto de Payne. Si se había llevado el cuchillo de la cocina con él para eliminarlo, probablemente lo había colocado en la puerta del conductor. Examinaron cuidadosamente el área, buscando rastros de sangre. Encontraron sangre y el tipo era AB. En el piso del auto encontraron más fibras del vestido de Claire y algunas fibras de nylon que concordaban con las de la alfombra de la habitación de ella. Confrontados con esta abundancia de evidencia, el jurado no vaciló en hallar a Roger Payne culpable del asesinato de Claire Joseph. Actualmente la evidencia de rastros aún se encuentra a la manera antigua, observando con cuidado, pero los métodos de registrarla y estudiarla son mucho más eficientes. Tengo aquí algunas fibras que estoy observando en luz transmitida, luz que viene desde el fondo del microscopio y sube a través de la muestra, así que es transmitida a través de la muestra. Hay fibras muy buenas de tres colores diferentes con diferentes características. Hay verde, azul y rojo. Actualmente es muy fácil obtener imágenes digitales de los microscopios y un modo realmente simple es usar una cámara sencilla como esta, la cual solo colocamos en el microscopio. La ubicamos en uno de los oculares. Tomaríamos cada una de esas fibras y las compararíamos en detalle con las fibras del color correcto halladas en la escena del crimen. Las fotografías digitales como esta pueden ayudar a los científicos forenses a explicar sus hallazgos a los jurados. No queremos que las personas del jurado tomen la decisión por sí mismas, pues no son expertas en comparación de fibras, pero en ocasiones usamos imágenes para ayudarnos a mostrarle al jurado de lo que hablamos. Lo que tratamos de hacer es una evaluación de la evidencia en relación con la hipótesis de la fiscalía. Pero también considerar eso en relación con la hipótesis de la defensa y ver si nuestra evidencia apoya a una o la otra. Y cuando se le pide a un jurado decidir en un caso importante, esa evidencia es crucial. Tal fue el caso en 1981, cuando uno de los mayores juicios por asesinato de la historia se decidió enteramente por la evidencia de fibras. En Atlanta, Estados Unidos, a finales de los 70, un asesino en serie estaba suelto. Sus presas eran jóvenes negros y ocasionalmente chicas. Para 1981 se le atribuían más de 22 asesinatos. Las únicas pistas que pudo encontrar la policía fueron fibras que se habían hallado en algunas de las víctimas. Estaban especialmente interesados en dos tipos, un nylon amarillo verdoso y el acetato púrpura. Las fibras amarillo verdosas parecían provenir de una alfombra o tapete. Luego de que se publicaron los detalles de las fibras, los cuerpos comenzaron a aparecer en ríos y no en tierra. Parecía que el asesino había visto las noticias, pero la policía estaba vigilando. Estaban apostados en el río Chattahoochee, donde varios cuerpos habían aparecido, por lo que estaban observándolo. Una noche de mayo escucharon un ruido y vieron una camioneta que comenzaba a alejarse. Entuvieron ese auto y el conductor resultó ser Wayne Williams. Wayne Williams era un promotor musical de 23 años. Dos días después de ser detenido en el puente, el cuerpo de otra víctima apareció río abajo y la policía obtuvo una orden para registrar el hogar de Williams. Este estaba cubierto con una alfombra de color amarillo verdoso. Rastraron la evidencia de las fibras yendo a Dupont, que era un gran fabricante de fibras para alfombras. Al observar la alfombra, transversalmente, ésta tenía una sección de tres lóbulos poco usual. Así que averiguando cuántas de esas alfombras se fabricaron, obtuvieron un resultado estadístico que mostraba que habría solo una posibilidad en casi 8000 de que estuviese en esa casa. Tendrías que ir a casi 8000 casas antes de que encontrases esa alfombra o de hecho a la casa de William. Es un modo muy precario de hacerlo, una especie de justicia por probabilidades. Es insatisfactorio, pero fue lo que hicieron. Y también encontraron una fibra de su auto en uno de los cuerpos. De nuevo, los estadísticos establecieron que había una posibilidad en 4000 de que la víctima hubiese obtenido esta fibra aleatoriamente en autos similares en el área de Atlanta. 12 de las otras víctimas tenían fibras que podían ser rastreadas hasta el hogar de Williams o a su auto. El jurado enfrentó una teoría de probabilidades que era irresistible. Hallaron culpable a Williams y fue sentenciado a prisión perpetua. Solo pocos años después, en el Reino Unido, un solo copo de pintura fue suficiente para terminar con un reinado de terror y colocar a un violador en serie y un violento ladrón tras las rejas. La policía local apodó al hombre El Zorro. El primer crimen del zorro fue en Leighton, Bussard. Entró a la habitación de una mujer que estaba dormida, una anciana de 74 años. Ella despertó y él la asaltó indecentemente. A eso le siguieron una serie de entradas a los hogares de las personas mientras éstas estaban allí. Las víctimas le dijeron a la policía que buscasen a un hombre delgado y zurdo que tenía un acento del norte de Inglaterra. Claramente tenía experiencia con entradas forzadas. El patrón ha sido el mismo. El atacante entró a la casa a través de una ventana abierta, vestía una máscara, portaba un arma, no hablaba mucho y ató a su víctima. Esto escaló dramáticamente pues no solo entraba en los hogares de las personas mientras dormían. También entraba en casas vacías y se quedaba allí esperando que regresaran. Y había otra razón por la que apodaron al hombre, el zorro. Mientras esperaba que regresaran las personas, él construía una guarida en la casa. Juntaba los muebles y colocaba sábanas y cortinas sobre ellos y hacía una cueva como un zorro. La policía se propuso rastrear a los ladrones conocidos que se habían mudado del norte al sur, pero la lista era larga y el progreso era lento. Mientras tanto, su comportamiento estaba escalando. Mientras más lo hacía, se hacían cada vez más depravados y violentos. En ocasiones atacaba a una casa con un hermano, una hermana y un amigo dentro, y lo forzaba a cometer actos sexuales con los otros, entre ellos. Con los ataques aumentando, las personas del área estaban aterradas. Las ventas de escopetas y cuchillos se han disparado. Alarmas y seguros para las ventanas se colocaron apresuradamente. Incluso se organizaron escuadrones de vigilantes por los atemorizados residentes. Pero en agosto, él actuó fuera de su coto de casa habitual. El zorro cometió una violación y asalto armado en el condado de Dierham. Él detuvo su auto en los matorrales y lo cubrió. Luego caminó a través del campo abierto para violar a una mujer de 36 años en su casa. Luego regresó a su auto. Al regresar, desechó cuidadosamente su capucha y el guante, los cuales fueron hallados por la policía. También encontraron una minúscula raspadura de pintura amarilla en los arbustos. Rastrearon la pintura hasta un tipo particular utilizado en los autos Austin Allegro. Pero al mismo tiempo, realizaban lo que llamaban búsquedas de sospechosos por modus operandi. Buscaban ladrones profesionales que se sabían se habían mudado desde el norte hasta el sur de Inglaterra. Como parte de estas averiguaciones de rutina, visitaron Osney Crescent, en el norte de Londres. Era el hogar de Malcolm Fairley, un ladrón convicto que se había mudado desde el noreste de Inglaterra. Los detectives fueron a su casa y lo encontraron limpiando un auto amarillo afuera. Cuando lo revisaron, descubrieron una raspadura en la pintura y fue arrestado. La pintura en el Allegro concordaba con la muestra tomada del arbusto. En la casa encontraron overoles de un material idéntico a las máscaras improvisadas que había utilizado. Ante la evidencia, él confesó y fue sentenciado a seis cadenas perpetuas. Malcolm Fairley era un hombre de habla suave y poco robusto. Lo que es más, parecía estar felizmente casado y con hijos. Ciertamente no encajaba con la imagen del violador de ojos salvajes. Sin el descubrimiento de la hojuela de pintura, quién sabe cuántas víctimas más habría atacado el zorro. Actualmente la herramienta todopoderosa en el laboratorio forense es el espectrómetro de masas. Usando eso, cualquier sustancia encontrada en la escena de un crimen puede ser analizada e identificada al comparar su composición química con una enorme base de datos. Y lo que es más, se puede hacer con muy poco. En cualquier década en la ciencia forense, solo puedes trabajar con la tecnología que está disponible. Y creo que lo que ha cambiado mucho recientemente es nuestra capacidad para trabajar con muestras cada vez más pequeñas. Si cada contacto deja un rastro, entonces los avances tecnológicos de hoy significan que no pasará desapercibido. En el futuro, tendrá que ser un criminal realmente inteligente el que logra salir de la escena de un crimen sin dejar rastros. ¡Suscríbete al canal! Todo contacto deja un rastro. Es la regla de oro de la investigación forense. Un criminal deja atrás o se lleva con él pequeños rastros que pueden llevar a su captura. Depende de la policía y los científicos forenses encontrarlos. A menudo, es la pista más pequeña la que puede llevar a una acusación. En Australia, la policía siguió el rastro de un cabello rojo en su búsqueda de un asesino. En Estados Unidos, un secuestrador fue traicionado por las marcas en la madera de una escalera. Y en Gran Bretaña, fibras peculiares capturaron a un asesino con las manos ensangrentadas. En marzo de 1932, el mundo supo que el hijo de uno de los hombres más famosos del planeta había sido secuestrado. El aviador estadounidense, el coronel Charles Lindbergh, había sido el primer hombre en pilotar un avión solo, sin escalas, sobre el Atlántico. Como resultado, se convirtió en un héroe nacional e internacional. En la noche del primero de marzo, alguien colocó una escalera contra la pared de su casa, subió hasta la habitación de su hijo y secuestró al niño. Una ventana abierta, una escalera, y el niño Lindbergh había desaparecido. Las únicas pistas dejadas en la escena fueron la escalera hecha a mano, una nota de rescate por 50 mil dólares y un cincel encontrado a poca distancia. La investigación se complicó por el hecho de que Charles Lindbergh eligió ignorar el procedimiento policial acostumbrado. Estaba decidido a pagar el rescate y a darles a los secuestradores lo que quisieran. El oficial de policía Cargo no tenía mucha experiencia en la investigación de homicidios y estaba claramente intimidado por Lindbergh, un hombre de gran estatura y fama, y se le permitió a Lindbergh guiar la averiguación de un modo muy inexperto. Las cosas también se complicaron por las acciones de un autoproclamado intermediario, el Dr. John Condon. El Dr. Condon era un maestro retirado de 72 años. No parecía tener ninguna calificación o antecedentes en investigación, sin embargo, se ofreció como mediador. Cualquiera que tenga experiencia en investigación de homicidios sabe que hay todo tipo de personas extrañas que se ofrecen a ayudar. Pero Lindbergh, a causa de su carencia de conocimiento, aceptó a esta persona para actuar como mediador y accedió a reunirse con los secuestradores y entregarles el dinero del rescate, unos 50 mil dólares. Cuando John F. Condon Japsi lanzó los 50 mil dólares sobre el muro del cementerio St. Raymond, lo hizo a un hombre con acento alemán. Los 50 mil dólares fueron entregados según encuentro en un cementerio y se suponía que recibirían una nota diciendo dónde estaba escondido el niño. La nota demostró ser falsa. Decía que estaba en un bote anclado en la isla Elizabeth, pero eso no era cierto. En la oscuridad, a no más de 8 kilómetros de Hopewell, han encontrado el cuerpo del bebé Lindbergh. El cuerpo había estado allí por meses. Todo el escenario del secuestro había sido un engaño. Para ese momento, el rastreo se había enfriado y la policía no tenía pistas nuevas que seguir. Entonces, un científico del gobierno se ofreció a ayudar. Arthur Keller ya se había ganado una reputación como uno de los principales expertos del mundo en todo lo relacionado con madera. Se le mostró la escalera y se le pidieron sus observaciones. Dijo que la madera provenía de varias fuentes. Algunas piezas mostraban marcas peculiares de herramientas, las cuales pudo rastrear hasta un almacén de madera en el Bronx. La policía fue alertada de que el dinero estaba apareciendo porque entre el dinero había algunos billetes extraños, no de banco, sino algo llamado certificados de oro. Y uno de ellos apareció en un garaje. Ya que era poco usual, el empleado del garaje tomó nota del auto cuyo conductor le había dado el certificado de oro. El auto pertenecía a Bruno Hattman, un inmigrante alemán que vivía en el Bronx. Hattman es el primer arrestado que de hecho poseía dinero del rescate. Su aprehensión es un tributo al espléndido trabajo de los agentes federales, la policía de la ciudad y del estado, guiados por Edgar J. Hoover del Departamento de Justicia. En este garaje frente a la casa de Hattman se encontraron los 13.750 dólares que se muestran aquí. Hattman dijo que tenía el dinero porque lo estaba cuidando para un amigo que se había mudado a Alemania y que luego había muerto allí. El dinero no fue lo único que se encontró en el garaje de Hattman. También encontraron un cepillo de carpintero que hacía marcas idénticas a las encontradas en la escalera. Además notaron que una viga del piso había sido aserrada en el ático. Cuando llevaron las barandas para compararlas, una de ellas, la baranda 16, encajaba en la hendidura perfectamente. Incluso los agujeros de los clavos estaban a la misma distancia. El juicio en Flemington, Nueva Jersey, se convirtió en un circo mediático. Las multitudes se reunían para ver al héroe nacional y a su némesis. Había sido una investigación complicada y frustrante y había mucho que el jurado debía considerar. Aquí está el jurado, los 12 hombres y mujeres que tienen la vida de Hattman en sus manos. Estudien estos rostros, amas de casa, granjeros, maestros, trabajadores. Una muestra típica de la vida estadounidense. Ellos deben decidir si Hattman es inocente o culpable. La atmósfera en la corte era tensa y estaba cargada emocionalmente. Y tomó esos certificados de oro y los colocó en una cesta, uno tras otro, de 5, 10 y 20 o lo que fueran. Y no los contó, ¿cierto? No. Trajeron a muchos testigos expertos para testificar para la fiscalía, incluyendo a todo un equipo de expertos en caligrafía. El señor Hattman bien podría haber firmado cada una de estas notas de rescate, así que en mi mente estoy muy convencido de que él las escribió. Pero fue la evidencia del experto en madera la que colocó a Hattman en la escena del crimen. Aunque no se sabe quién adquirió el dinero y quién escribió las notas, fue su cepillo el que había sido usado en la escalera y parte de la madera, provenía de su ático. Para muchos jurados fue la escalera y la evidencia que ésta reveló, lo que demostró ser el factor decisivo. Una de las razones por las que la evidencia de la madera tuvo tal impacto fue que el experto, a diferencia de algunos de los testigos más histéricos que brindaron evidencia, estaba muy tranquilo y calmado. Era el testigo experto ideal y creo que el jurado pudo entenderlo y creer exactamente lo que dijo. Al final, a pesar de que toda la evidencia era circunstancial, el jurado fue unánime. Los tres se regresaron, hombres y mujeres que en ese momento parecían ser las personas más importantes del mundo. Sin duda se sentía así. El veredicto que el jurado presentó, asesinato en primer grado, era esperado por millones de personas. A pesar de que hubo errores y retrasos, finalmente se había hecho justicia. Hatman fue enviado a la silla eléctrica el 3 de abril de 1936, pero continuó protestando por su inocencia hasta el final. Marcas de herramientas, fibras, polvo y huellas de pisadas. Encontrar cualquiera de ellos en la escena de un crimen es el objetivo de todos los detectives. La teoría de la evidencia de rastro se basa en el contacto. Dicho simplemente, aquello con lo que el perpetrador entra en contacto contendrá una pista. ¿Dejarán algo atrás o se llevarán algo con ellos? Es esta transacción la que puede contar la historia de lo que realmente ocurrió en la escena de un crimen. Recolectarla es el trabajo de los investigadores de la escena del crimen. Pero no todas las pistas son visibles a simple vista. El desarrollo de la evidencia de rastros como ciencia forense está directamente vinculado a los métodos de examen. En el siglo XIX y antes, las personas habían usado lupas para observar cuidadosamente las escenas de crímenes. Pero por supuesto que el microscopio podía hacerlo mejor. Los microscopios habían existido desde finales del siglo XVI, pero no fue sino hasta el siglo XVII cuando el primer trabajo tuvo lugar. El holandés Anthony van Leeuwenhoek realizó algunos de los descubrimientos más importantes de la historia de la biología. Estos incluyeron el descubrimiento de las bacterias, las células de la esperma y las células sanguíneas. El desarrollo del microscopio es fundamental para el desarrollo de la ciencia forense. Después de todo, no puedes analizar algo a menos que puedas encontrarlo. Y para hacerlo debes usar un magnificador o algo que te dé un mejor aumento. Y eso es un microscopio. Al principio, las personas que usaban estos primeros microscopios no estaban involucradas con la investigación de crímenes. Las primeras personas en usar microscopios fueron frecuentemente las que trabajaban en el campo médico, que usaban microscopios para buscar evidencia de enfermedades. Tengo un artículo muy antiguo de alguien que habla sobre el detective médico, y creo que posiblemente fue allí donde se hizo mucho del trabajo inicial. De hecho, fue un médico francés quien tuvo un rol crucial en uno de los primeros casos de homicidio que usó un microscopio para analizar la evidencia de rastros. Para mediados del siglo XIX, un médico francés llamado Ambroise Tardieu se había ganado la reputación de ser uno de los principales científicos forenses del mundo. Residenciado en París, fue consultado por la policía cuando fueron llamados para investigar una muerte sospechosa en 1847. Era un caso de alto perfil que se convirtió en una de las causas célebres más notorias de Francia. En la noche del 17 de agosto, a la duquesa de Chassot-Pralin se le oyó gritar en su habitación y tocar la campana. Hubo sonidos de lucha y un grito más, pero cuando los sirvientes corrieron a su habitación, encontraron la puerta bloqueada. Presumiendo que debían ser ladrones, uno de ellos corrió al jardín para observar por la ventana. Vio a un hombre que creyó era el duque en la habitación de ella. Al correr de nuevo adentro, esta vez la puerta de la habitación de ella estaba sin cerrojo. El duque no estaba por ninguna parte y la duquesa yacía muerta. Su garganta había sido cortada y estaba muy golpeada. En ese momento, el duque llegó corriendo, vio el cuerpo de su esposa y se lanzó hacia ella en su dolor. Cuando llegó la policía, encontraron un cuchillo ensangrentado y un revólver en el piso. El duque dijo en primer lugar que había escuchado a la duquesa gritar y había ido a ayudarla. Cuando llegó la policía y ya que habían encontrado un revólver manchado de sangre y habían preguntado a quién pertenecía, él dijo que le pertenecía a él. Luego, clarón, dijo que había ido con el revólver para intentar rescatar a su esposa, su amada esposa, de mayores daños. Pero la policía tenía sus sospechas. Si había sido un robo, ¿por qué los ladrones no habían tomado ninguna de las joyas de la duquesa? Y si el duque ya había estado en la habitación, ¿por qué aparentemente descubrió el cuerpo de su esposa con los sirvientes como público? Notaron que sólo la culata de la pistola tenía sangre. Así que la policía observó las manchas de sangre y los puntos de sangre que de hecho iban desde la habitación de la duquesa hasta la del duque y se dieron cuenta de que la historia del duque podía no ser todo lo cierta que debía ser. Así que enviaron el revólver a Ambroke Tardieu y éste encontró un cabello en el mango del revólver. Observando el cabello y sus raíces, podía saber que había sido arrancado por la fuerza del impacto y que no era sólo un cabello que había caído de la cabeza de la duquesa. ¿Y quién podía haber blandido el arma, aparte del propio conde? Y resultó que éste tenía un fuerte motivo. Se había casado con una de las hijas de un general de Napoleón y tenía una posición en la sociedad. Pero luego de 14 o 15 años, ella había dado a luz a varios hijos y el matrimonio ya no era tan exitoso como podría haber sido. Pero con nueve hijos que mantener y educar, contrataron a una joven institutriz. Y claro, la joven institutriz era más atractiva que la duquesa y tal vez lo inevitable ocurrió, al menos en la mente de la duquesa. Ella insistió en que la institutriz debía ser despedida. A su tiempo fue despedida, pero el duque continuó visitándola. Las cosas llegaron a un punto crítico cuando la duquesa anunció que se divorciaría del duque, lo que en esos días, París en 1847, habría significado el fin de su posición en la sociedad y sería un completo escándalo. En lugar de enfrentar esto, había entrado en el cuarto de ella con la intención de cortarle la garganta, pero ella luchó y él tuvo que matarla golpeándola con su pistola. Deseaba hacerlo parecer como si intrusos habían tratado de abrir la ventana de la habitación, pero habían sido descubiertos por el sirviente en el jardín. Sabía que tenía tiempo de regresar a su propia habitación antes de que regresaran adentro de la casa y lo hizo, pero entonces cometió el error de pretender que acababa de descubrir el cuerpo de su esposa muerta. La minuciosidad del señor Tardieu y su utilización del microscopio habían aclarado cualquier duda. Sin esperar la decisión del jurado, el duque tragó arsénico antes de que pudiesen ponerlo en prisión. El resultado del caso fue un notable éxito para el señor Tardieu y la policía francesa, pero en otras partes, la credibilidad de la evidencia de pistas no era aceptada universalmente. La ciencia forense usada en casos criminales depende realmente de la voluntad de la policía para usarla. Una de las cosas más sorprendentes de la policía profesional inglesa desde que se formó en 1829 ha sido su actitud artesanal de que básicamente resuelves un caso con trabajo duro y desarrollando destrezas. Y en ocasiones hubo una tremenda renuencia para utilizar científicos. Sin embargo, un libro publicado en 1891 llevaría al asunto a una audiencia mayor. Ha sido traducido y reeditado por años. El libro se llama Investigación Criminal y el escritor era un magistrado examinador llamado Hans Gross, quien vivía en Austria. También era profesor de leyes en la Universidad de Gross. Hans Gross era un magistrado investigador austríaco. Los magistrados investigadores en la Europa continental eran individuos que realizaban mucho de lo que llamamos el rol detectivesco. Y luego de unos 13 años trabajando como magistrado investigador, Gross publicó un manual para magistrados sobre cómo debían abordar las escenas de crímenes, cómo debían realizar sus investigaciones y lo demás. Este trabajo tuvo un enorme impacto en los países de habla alemana y también fue traducido y se usa en el mundo angloparlante. De hecho, la última traducción del manual de Gross para el uso de las fuerzas policiales británicas y que fue actualizada es de 1949. El libro fue publicado por primera vez en 1883, así que tuvo una enorme longevidad. Hans Gross es considerado el padre de la investigación forense. No era un científico forense, pero reunió todas las ramas de la ciencia forense y las puso en un contexto que la policía podía entender. Así que creo que su libro y sus ideas son fundamentales para el desarrollo de la ciencia forense y con certeza en Europa. El libro de Hans Gross tenía muchos fanáticos, incluyendo a Sir Arthur Conan Doyle, que lo usaba para leer los métodos de investigación. Inspiró algunos de los argumentos para su detective ficticio, Sherlock Holmes. La investigación criminal tuvo una profunda influencia en muchos aspirantes a criminólogos. Entre muchos devotos estaba el químico alemán llamado George Popp. Popp estuvo involucrado en el primer crimen en ser resuelto por el examen de evidencia geológica, partículas tan pequeñas que era necesario un microscopio para examinarlas. El crimen tuvo lugar en 1904 en Frankfurt, Alemania. Una modista de 52 años llamada Eva Dish fue encontrada estrangulada con su propia bufanda de seda. Cerca del cuerpo, la policía encontró un mugriento pañuelo. Le dieron esto a George Popp y este pudo darles algunos detalles interesantes sobre el hombre que lo desechó. Uno, inhalaba rapé. Dos, trabajaba en un ambiente donde respiraba polvo de antracita y arena. La policía se centró en un hombre llamado Kurt Lowback. Este, inhalaba rapé, trabajaba en una cantera de arena y recientemente había trabajado en una planta de gas donde había estado en contacto con antracita. Sin embargo, negaba cualquier participación en el crimen. La policía tomó muestras del polvo de debajo de las uñas de Lowback. Su higiene personal dejaba mucho que desear y había bastante allí. Bajo el microscopio, Popp encontró rastros de arena, antracita y, más importante, hilos de la bufanda de seda. Al registrar su habitación, la policía encontró un cuchillo. Había fragmentos de tierra en él. Los minerales encontrados eran idénticos a los de la escena del crimen. Cuando fue confrontado con toda esta evidencia de rastros, Lowback confesó el asesinato. Los diarios encontraron este caso fascinante y reconocieron el rol de George Popp en él y se convirtió en el detective del microscopio. Fue exactamente el tipo de caso que le dio a la evidencia de rastros la credibilidad y el reconocimiento que tendría después. George Popp fue uno de los pioneros en usar el microscopio para la ciencia forense. trabajaba principalmente en el campo de la salud, pero fue una de las primeras personas en usar un microscopio en el contexto forense. Con el paso del tiempo, las personas aprendieron que debían ser escrupulosamente limpias para borrar todos esos rastros, pues, de lo contrario, la ciencia forense básica podía conectarlas con las escenas de sus homicidios. Mientras tanto, un joven llamado Edmund Lockhart estaba leyendo sobre los éxitos de las personas como Popp y también estaba extasiado por las sorprendentes destrezas detectivescas de su personaje ficticio favorito. Lockhart era un hombre que había quedado fascinado por Sherlock Holmes siendo niño y decidió que lo que realmente le encantaría hacer era hacer realidad la idea de Holmes de un modo totalmente científico para resolver crímenes. Edmund Lockhart fue un hombre notable. A la corta edad de 33 años era profesor de medicina forense en la Universidad de Lyon. Lockhart, cuyos padres eran personas de clase media, finalmente logró persuadir a la policía para que le permitiesen establecer su pequeño laboratorio en el piso superior del edificio de la policía. Luego, se dedicó a hacer trabajos extremadamente notables. De hecho, Lockhart comenzó a escribir una obra de nueve volúmenes sobre investigación criminal, pues había cubierto toda la materia con absoluta minuciosidad. Pero tal vez su legado más importante a la ciencia forense fue lo que llegó a conocerse como el principio de intercambio de Lockhart. Todo contacto deja un rastro. Lockhart realmente decía no te acerques, no toques. Espera a que lleguen los expertos para que puedan ver cuáles rastros fueron dejados por el criminal. Antes de esto, la actitud hacia las escenas de crímenes era muy diferente. Las personas decían oh, hay mucha sangre en la pared o en los pisos y la lavaban. Y movían el cuerpo y arreglaban la habitación porque no se veía bien. Bien, si no luce bien,